La transformación pacífica del país Transmitiéndoles desde el día de hoy nos encontramos ya a viernes 10 de febrero del 2023 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, el día de ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, soltó un bombazo en contra de estos panistas Panistas porque son los que simplemente no quieren hablar del tema relacionado que se está llevando ahí en Nueva York Y en donde ha salido simplemente manchado, Kenaro García Luna El día de ayer, en plena mañanera, suelta esta información, que dicho sea de paso, la retoma el mismo diputado Fernández Noroña Y en tribuna los hace pedazos Porque son tan miserables de querer estar comparando este gobierno, llamándolo una dictadura Cuando en su momento se permitía todo este tipo Todo este tipo de corrupción Y sobre todo Nadie decía nada Nadie veía nada Los medios comprados porque hicieron ese pacto Y está saliendo a relucir Pues algunos cuantos Milloncitos recibían Mensuales, claro Y obviamente Con eso se callaba las palabras De ciertos periodistas Pero vean esto que declaró ayer Pablo Gómez Por si no lo habían escuchado Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública Del gobierno federal Y posteriormente a ello Tejió una red de corrupción Y lavado de dinero Para beneficio personal Y de sus socios cercanos Bajo auspicio de García Luna Un conglomerado empresarial familiar Que opera en distintos países Obtuvo 30 contratos Con diversos órganos de seguridad Pública en México A partir de los cuales Se extrajeron recursos públicos Por un monto De 745.9 millones de dólares Y sigue el examen de otras operaciones No hemos terminado Estos beneficios fueron transferidos al extranjero Mediante mecanismos dirigidos A ocultar el rastro A través de la utilización de paraísos fiscales Y aplicados a la adquisición de bienes muebles E inmuebles Así como otros activos En territorio norteamericano En el estado de Florida El actual gobierno de México Por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Identificó la red de corrupción De García Luna Su forma de operación Los montos Y la ruta que siguieron Los recursos En consecuencia Incluyó en la lista de personas bloqueadas A quienes participaron En esta confabulación Y presentó denuncias Ante la Fiscalía General de la República El 24 de diciembre de 2019 Por hechos relacionados Con delitos de corrupción Delincuencia organizada Y operaciones con recursos De procedencia ilícita Conocido como Lavado de dinero El gobierno mexicano Presentó una demanda civil El 21 de septiembre De 2021 Ante Esa demanda fue Por daño al erario público Y hay que decirlo así tal cual Esto lo replica El diputado Fernández Noroña Para callarle la boca A todos estos panistas Y oposición Que quieren hacer de las suyas Fíjese Porque de igual forma Estaba dando alusión El día de ayer A la efeméride De la escena trágica Y la marcha De la lealtad Que todos Pudimos presenciar El día de ayer Pero No se midió Al tomar estas palabras Que dijo Pablo Gómez Y referirse De esta manera Van con la revolución Y solo lograron Que esta Tomara más fuerza Pensaron Que podrían Frenar El ímpetu Y el reclamo De justicia A secas Y de justicia social Que el pueblo Tenía a esas alturas ¿Cómo sería Esa dictadura Que un pueblo Se levantó En armas Y pagó Con un millón De personas Con sus vidas Ese proceso De transformación Ese proceso De transformación Que hace unos días También conmemoramos Con la reforma A la constitución De 1857 Desarrollada El 5 de febrero De 1917 Y que la derecha Se encargó De desmantelar De acabar Con los pilares Fundamentales De destrozar El corazón Lo que pudo Plasmarse En la constitución Del programa Del partido liberal Del primero de julio De 1906 Cuando suben En cualquier efeméride A decirle dictador Al compañero presidente No sólo carecen De memoria histórica No sólo carecen Del rigor Histórico Y de análisis Más elemental Sino carecen De vergüenza Hoy Por la mañana Pablo Gómez Les demostró El daño De más de 700 millones De dólares Al erario nacional Hecho por García Luna Querían pruebas Ahí las tienen Defienden Delincuentes Porque son Delincuentes Defienden Saqueadores Porque son Saqueadores Hablan De víctimas De los Traidores Al pueblo Porque ustedes Forman parte De esa caterva Si tuvieran Un poquito De vergüenza No subirían A hacer uso De la palabra En estas efemérides Porque no tienen Nada que honrar Muchas gracias Por su atención Compañeras Y compañeros Larga vida A Francisco Y Madero Y al vicepresidente Pino Suarez Querían pruebas Ahí las tienen Pero los miserables Prefieren mejor No hablar Del tema Dicho sea de paso También en esa sesión Vimos la revolcada Que le pusieron A Margarita Zavala Que tuvo que salir A llorar ¿Sí? ¿Ah sí? En compañía De los otros panistas Como acostumbran Pero También se le siguió Abordando el tema A Pablo Gómez Al titular De la unidad De inteligencia financiera Y abordó El tema De la siguiente manera No operaban En la En la En relación Operaban Con independencia Pero si tenemos Una relación Financiera Concreta En un caso La empresa La empresa más Importante De Miami Y la empresa Más importante Que operó Este Cárdenas Palomino Tuvieron relación Financiera Y recibió Cárdenas Palomino Dinero De estos De Miami Que son los socios De García Luna Si tenemos Esa relación Documentada Pues Hasta el centavo Porque Los productos De inteligencia No pueden ser De sensibilidad Tienen que ser Hasta el centavo Tanto Tanto se movió Esto va La matemática Es lo que funciona ¿Cuántas Casas Se le han Encontrado En el extranjero O en México? A Luis Cárdenas Palomino No hemos Hecho una Investigación De propiedades De este individuo En los Estados Unidos Pero yo creo que Es necesario Analizar La posibilidad De hacerlo Porque El asunto Es harto complicado En el caso De García Luna Se pudo Por Por el conducto Que tomaron Para llegar A Miami El que Él se fue Allá Y el que Este Conglomerado Empresarial Del que Estamos Hablando De Miami Una transferencia De 10 millones De dólares A García Luna Y entonces En ese momento Pudimos Agarrar la mano Y decir Ya Te caché Ese fue El elemento Más importante Para abrir El proceso Civil Y reclamar Todos los bienes Entonces En el caso De Luis Cárdenas Palomino No hemos tenido Esa fortuna Pero Luis Cárdenas Palomino Está siendo Investigado Por La unidad De Inteligencia Financiera Desde hace Mucho Tenemos Este El Y nomás De qué tamaño Es este 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 Timbiriche De Empresas y Personas Las pruebas Las tienen Y las pruebas Deberían De ser Simplemente Utilizadas Para de una vez Por toda Hundir A todos Estos Delincuentes Fíjense Las cosas Han cambiado Señores Las cosas Han cambiado Nos vemos En una siguiente Emisión Que sigan Pasando un agradable Día Servido Y Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información Está ahí Y depende De todos Nosotros El pregonarla La cantidad Si no mal Recuerdo Era Aproximadamente Como De 700 millones De dólares Nada más Nada más Recuerden Estamos en Busca de la información Para esta Cuarta transformación Nos vemos Hasta la Próxima